Ayer te vi pasar Con tu nuevo amor Qué triste se quedó Mi pobre corazón La casita de la esquina hoy se mira Sola y triste y destrozado Todo el corredor La banquilla donde siempre me esperabas Con el tiempo y con la lluvia Nuestros nombres borró Ya se destrozó todo aquel hogar Donde nos amábamos tú y yo Ya se terminó todo aquel amor Y la casita sola se quedó Ayer te vi pasar Con tu nuevo amor Qué triste se quedó Mi pobre corazón La casita de la esquina hoy se mira Sola y triste y destrozado Todo el corredor La banquilla donde siempre me esperabas Con el tiempo y con la lluvia Nuestros nombres borró Ya se destrozó todo aquel hogar Donde nos amábamos tú y yo Ya se terminó todo aquel amor Y la casita sola se quedó Música 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 Música